...de las 20 semanas, el 5 de octubre. Como en el resto de embarazos, acudimos a la clínica Nueva Belén por las medidas de seguridad anti-COVID, solamente podía acceder y saber a la consulta. Mientras yo esperaba en el coche a que terminara la consulta para recogerla y que me contara qué le habían dicho. Pero ese día no se cumplió la rutina. Me sonó el teléfono y ahí salió. Luis viene a la consulta que los médicos tienen que hablar con ti. En ese momento supe que algo no la veía. Al llegar a la consulta, Isabel entre sus dioses me dijo que a la niña le habían visto algún pulmón que no gustaba los médicos. Unos minutos después nos explican que la niña tiene una malformación en el pulmón izquierdo y que era muy probable que no llegara a la fe. Nos dicen que a partir de ese momento el embarazo tiene que seguir los especialistas de Gregorio Barañón. Tras salir de la consulta, lo primero que hacemos es venir a este convento a hablar con mi hermano, la hermana Teresita, para contarle lo que nos ha pasado y pedirle que rezara mucho por la niña. Es entonces cuando nos habla de la Bealta María de Sagrada de Salud Gonzaga y nos dice que pidamos su intercesión para que el problema de nuestra hija no la impidiera en la cielo. Dicho y hecho, desde ese mismo día empezamos a rezar el rosario todos los días pidiendo la intercesión de la Bealta y de San Juan Pablo II. También lo hicieron nuestros padres y hermanos. El diagnóstico UMAC, en el que me hicieron una malformación adenamatoidequística de droga 3, era grave y lo único que se podía hacer era un seguimiento para ver que no afectase a todos los órganos del ánimo. Al principio el corazón lo tenía expuesto hacia la derecha y había que controlarlo para que emocionara bien y para que no entrase en shock y terminase el embarazo. Tecografía, tecografía, las cosas iban bien seguía estando el diagnóstico ahí, esa malformación y poco a poco fueron pasando las semanas y la niña también, claro, ¿no? ¿Qué es mi responsabilidad? Bueno, fueron pasando las semanas y bueno, pues el diagnóstico seguía ahí la malformación en el pulmón seguía estando y gracias a Dios y a las oraciones en vez de la Bealta pues el corazón se fue colocando en su sitio más hacia la izquierda iba funcionando bien, sin ningún problema y bueno, lo único que faltaba por esperar era que la niña naciera y ver cómo respondía ese pulmón que estaba mal. Había muchas posibilidades que funcionaba, que no funcionaba y hubiera que operarla en el momento de nacer que naciera y que tuviera esto unos días o unas semanas o unos meses en la UCI con respiración asistida y bueno, pues muchas posibilidades gracias a Dios y de nuevo la Beata la niña nació y no tuvieron que poner ni respiración asistida en ningún momento hoy tiene ya 6 meses y 10 días, 12 días y estamos esperando a que cumpla un año más o menos para que la operen y la quiten la parte del pulmón y quiero que tiene mala la niña está bien no tiene ningún tipo de problema clínico no ha cogido ningún respirado y no tiene ningún problema respiratorio así que estamos esperando únicamente a que llegue ese día y mientras tanto pues seguimos pidiendo la intercesión de la Beata y de San Juan Pablo II pues para que el día que la operen vaya todo bien le quiten lo que está mal y pueda tener una vida pues como todo lo demás nada más